Nacida de la obsesión y la depravación, una criatura habita en el fondo del santuario de Amaná. Ahora que sus captores carecen de la razón suficiente para retenerla, dejará fluir su hambre incontrolable y hacerse de un festín sin igual. Pero para lograrlo, robará una melodía que no le pertenece. No podemos hablar de la diableza de la canción sin hablar de los milfanitos. Estos son seres creados hace mucho tiempo por el Gran Muerto. Tienen poco concepto de sí mismos y viven solo para cantar. El Gran Maestro les enseñó el canto y que éste brindaría consuelo a aquellos que están malditos con la señal oscura, para soportar la muerte y la oscuridad dentro de ellos. Han cantado desde que se les enseñó y cantarán eternamente para los afligidos. Cuando cantan, los pequeños insectos brillantes que se encuentran en los pantanos que conducen a la cripta de los no muertos, bailan o revolotean, y esto pacifica a los hombres lagartos no muertos en el área. Los milfanitos viven solo para cantar y seguirán cantando hasta que ya no puedan más. Debido a que milfanito y fenito fueron creados con el propósito expreso de consolar a los no muertos, y debido a que sus nombres terminan con Nito, a menudo se supone que el Gran Muerto y aquel que nos dio la primera muerte son referencias al rey cementerio Nito, o inclusive que fueron una encarnación del alma de Nito anterior al podrido. Los milfanitos viven en el santuario de Amaná, los pantanos que conducen a la cripta de los no muertos, y nunca se irán. De los cuatro milfanitos, tres están en el santuario. El milfanito final, en la torre del castillo de Draelen, claramente se encuentra ahí, en contra de su voluntad. La verdadera naturaleza del milfanito es misteriosa, parecen ser humanos, y hay claros indicios de que son no muertos o al menos eternos. Parece posible, sino probable que su fuerza vital esté ligada al santuario de la muerte, y tal vez por eso no pueden abandonar la zona. Este es un santuario que restaura la humanidad de aquellos que no tienen nada. Los milfanitos tienen una apariencia humana constante, pero no tienen, perdón, efigies. Hay un milfanito cantando en el santuario, y la entrada solo puede ser utilizada por uno que no sea no muerto. Lo que implica que debe haber sido no muerto para poder acceder. El demonio de la canción, o también conocida como Diableza de la canción, es un demonio rana gigante y grotesco con una cola larga. Tiene una cara en forma de calavera y dos brazos que sobresalen de su boca. Al ingresar al área de la criatura, el aventurero encontrará al demonio de la canción sentado y esperando, como para atraer a la presa. La cara usará sus dos brazos para tirar de la mandíbula superior del cuerpo de la rana hacia abajo, para proteger la cara del daño. Cuando el demonio desarrolló un gusto por la carne humana, fue contenido dentro del santuario de Amaná. Se estableció una línea de sacerdotisas para cuidar el santuario y apaciguar al demonio mediante rituales sagrados. Pero desde entonces han muerto o se han vuelto huecas. Con el tiempo, la tradición se perdió y el demonio fue liberado. El demonio adquirió conocimientos y aprendió a atraer a los humanos a su guarida. Se le llama diableza de la canción porque canta con una voz sonora agradable para atraer a las personas y devorarlas. Su canto es del milfanito que está muy cerca de su guarida, que parece estar hueco y ya no puede cantar. Puede ser que el demonio de la canción le robó de alguna manera la voz a este milfanito. El látigo manchado que se puede crear a partir del alma de la diableza está cubierto de veneno. El demonio de la canción en sí mismo no causa daño por veneno, pero está contenido dentro del cuerpo de una rana o un sapo, que en realidad pueden ser conocidos por sus cualidades venenosas. Pero, ¿cuál sería el origen de este demonio y qué papel juegan los milfanitos aquí? Muy bien, se cree que de hecho la diableza de la canción es una faceta o está vinculado al incrustado. Debido a varias coincidencias, pues el demonio suelta la llave del incrustado y nadie se explica este hecho. El demonio de la canción desarrolló un gusto por la carne, mientras que el incrustado se dio cuenta de que nunca podía resistir la tentación de la carne. El incrustado muestra todo su cuerpo excepto su rostro, el cual oculta da una máscara. Curiosamente, la diableza se esconde en un cuerpo de sapo y detrás solo hay un rostro con brazos y manos. El color pútrido y pálido tanto del demonio como del incrustado es una coincidencia más. El demonio de la canción ha capturado la voz de un milfanito que se consume en una choza a las afueras de su guarida. Mientras que el incrustado es el guardián de una jaula que alberga a un milfanito saludable todavía. Lo que hace posible que el incrustado fuera un clérigo o miembro de alto rango de Draenleic que supervisaba el santuario de Amaná. Los milfanitos siempre han estado ahí y el incrustado comienza a desarrollar una extraña fascinación por estas mujeres y lleva a cabo una lucha interna para resistir la tentación de la carne. El incrustado se da cuenta de que no podrá superar este deseo y comienza a transformarse en un demonio. Pero al igual que sus dos lados que luchan entre sí, toman la forma de dos seres separados. Establece una orden de doncellas para contener a la bestia y luego busca una manera de acabar con la vida del demonio de la canción. Pero no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo él mismo. Eventualmente concluye que la única forma de resolver las cosas es que él se ha asesinado y el demonio también. Finalmente poniendo fin a todo el asunto. Para provocar esta situación, secuestra a milfanito y lo encierra dentro de una jaula en la torre más alta del castillo de Draenleic. Haciéndose eco de las antiguas historias de doncellas atrapadas en torres a lo largo de la historia humana. Estas doncellas siempre son salvadas por valientes guerreros. El incrustado le da la llave de la jaula de la doncella al demonio de la canción mientras está contenido, posiblemente cuando esté durmiendo, por las doncellas del santuario y luego se encadena inevitablemente a la jaula. Al hacer esto, obliga a este valiente guerrero a matar al demonio de la canción y a él al mismo tiempo que libera a milfanito. De alguna manera hace penitencia por haberla tomado en primer lugar. La diableza o demonio de la canción tiene un ataque relativamente pobre que solo depende de su fuerza física, que no es capaz de emplear con eficacia debido a su complicado cuerpo. Y el no poder usar ninguna arma, por lo que este ataque solo llega a la cantidad de 981. En contraste a este hecho, su defensa es muy superior de 3.385 de puntaje. La diableza goza de gran defensa por su cuerpo de sapo demoníaco, el cual es muy fuerte y duro, anulando casi cualquier tipo de daño lanzado hacia el demonio, solo siendo vulnerable cuando muestra su rostro. Aún pareciendo solo una criatura, es un ser lo suficientemente inteligente como para robar el canto de un milfanito, por lo que le otorga un intelecto de 129. Como es propio de los demonios, cuenta con reservas importantes de energía. Estas reservas alcanzan los 3.600. Siendo la diableza un demonio superior, en esencia cuenta con un poder de 46.247. Un poder conservador, pero coherente tomando en cuenta la dificultad de la pelea con este ser, y su lore en concordancia. Quien carece de habilidades de combate y se vale solamente de su canción para atrapar a viajeros desprevenidos. Y en combate solo hace gala de su demoníaca fuerza y su temible aspecto. Como curiosidad, se menciona que de hecho, la milfanito que se encuentra cerca de la diableza, en un estado hueco, es la misma que la que está en el santuario de la muerte, más adelante. Usando el santuario para recobrar su humanidad. Además, en Scholar o de Firzin, también cerca de ese santuario, se encuentra un piromántico que protege ferozmente al santuario y al milfanito. Esto puede ser obra de la misma milfanito, quien tomó precauciones para que ni ella, ni el santuario, ni su labor se vean comprometidos una vez más. Aunque esto solo es una especulación mía. Hasta aquí el video sobre el lore y nivel de poder de la diableza de la canción. Una criatura inquietante, sí, pero que carece de lore y un poder relevante en especial para la escala actual. Si te gustó el video, porfa, regálame un like andante o protege el santuario de la muerte conmigo con tu suscripción. Eso me ayudaría a salvar al milfanito de la torre y a crecer. Yo me despido, como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense.